Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy una selección de fragancias fuertes y duraderas. Todas estas que están aquí tienen algún elemento potente, alguna nota potente, ahí va un poco el tema de la fortaleza de la fragancia, o son duraderas. Es decir, todas estas fragancias que están acá duran como mínimo 8 horas, o sea, son duración de 8 horas o más. Se van a hacer sentir a más no poder, que un poco esa es la idea. Bueno, voy a empezar en el décimo lugar, no las voy a ordenar de porque menos dura a más, sino por ahí según mi gusto personal. En alguna me ha costado bastante, pero bueno, aquí está. En el décimo lugar puse, quizás esta sea la menos ruidosa de todas, es un olor fuerte y va a estar, digamos, a ras de piel por ahí 8 horas, pero no es que sea un Bismou, ni mucho menos, pero por eso la pongo en el décimo lugar quizás un poco también, que es Boucheron Purón. Son, por la salida parece ser un perfume simple, son estos perfumes un poco vieja escuela, estilo estos limones musgosos, algo florales como Sauvage, pero esta tiene, digamos, un giro un poquito más moderno porque va más hacia la tendencia fresca, cítrica y amaderada, bien de fondo. Una fragancia súper caballeresca, un toque old school jabonosa y de cierta presencia de proyección muy fuerte las primeras 2 a 3 horas. Después por ahí decae un poco, pero se hace notar bastante en el ambiente. La que sigue es una fragancia bestial, quizás sea de las más fuertes de la lista, pero es de las que por ahí menos me llama a usar. La he usado alguna que otra vez, aclaro que la original es de la casa Amouage, es una fragancia súper potente. Esta es un clon que se parece en un 90%, de hecho yo pude oler las dos, y al no ser una genética que me enloquezca, no fui derecho a Amouage por el precio que tiene. Esta cuesta unas 10 veces menos, creo, más o menos, y tiene una prestación bastante similar en cuanto a rendimiento. Esta es Midnight Ud, de Ard al-Safran. Es una fragancia sumamente difícil, es una genética sumamente difícil, encima como no está tan copiada, no es una genética que se pueda encontrar fácilmente, parece más similar a la original de lo que por ahí puede llegar a ser, porque no es un olor que uno se encuentre fácilmente con él. De hecho, esto tiene una pequeña felpa, no tengo ni que levantarlo, porque, y cómo huele, todavía le queda dentro de la caja el olor de la última aplicación. Esto huele básicamente a orégano, hojas quemadas, es tremenda. Una parte de oud y mucho incienso, y una parte dulce. Entonces, ojo, porque es sumamente invasiva, y además de que tiene una proyección muy grande, es un olor difícil. Ahí está entonces, Midnight Ud, de Ard al-Safran, clon de Interlude de Moash. En el octavo lugar puse, esta fragancia es de los 90, se llama Animale Animale. Y es una fragancia muy similar a estos estilos Los Angel de Mugler. Y digo esto porque esta fragancia fue lanzada al mercado en una época que empezaban a proliferar las dulces amielados con partes de patchouli, con toques gourmand, con cosas de café. Estos olores así, bien, bien dulces, especiales. Entonces, ¿qué pasa? El primero en salir con esta genética fue Mugler con Angel, el de mujer, en el año 92. Esta sale en el año 94 y pretende ser, por ahí, una respuesta a ese tipo de fragancia, solo que para hombres. Y la Amen sale en el 96. Entonces, estrictamente esto no es un clon de Amen, sino sería una cosa similar a un guiño a Angel, la del año 92. Es una salida sumamente caótica, desordenada, especiada, con una parte como de lavanda, otra parte que pareciera ser como una cosa floral que se entromete en esa salida media, que es casi gourmand, de café, de miel sobre todo, tiene una miel muy potente y no sé si no tiene también incluso algo de canela. En definitiva, a quien no le gusta del todo Amen y la nota que puede resultar un poquito fuerte, esta es una versión como aligerada, incluso descafeinada, se podría decir, del clásico Amen. Un poco más llevadera, pero hay que probarlo porque esta genética no suele ser fácil. Y muy buena duración también. En el séptimo lugar, esta es la joven, por excelencia, de la lista. Es Pure Excess Night de Paco Rabanne. Ante toda la línea Excess, que no soy un gran consumidor de esta línea, salvo el clásico, el original de los fines de los 90, creo que es el clásico Excess. La línea ni Black Excess ni Pure Excess. No soy un gran consumidor, pero debo decir que de las Pure esta es la que más me gustó. Es una fragancia dulce que huele en una parte como a caramelo, lavanda y como si fuese algo tipo Toffee. Entonces es un perfume, a ver, jugador nocturno a más no poder. Y juvenil, sobre todo juvenil. Así que quien le guste seducir con este tipo de olores, incluso por arriba de los 30 años, va genial. El público que mejor se va a llevar con este perfume son los jóvenes. Así que ahí está. Y muy duradero. Aparte se sobrepone a todos los aromas que pueda encontrar en el lugar donde esté desempeñándose. En el sexto lugar puse a, posiblemente, la fragancia más económica de toda esta lista que es Natura Essential Oud. Es un perfume que huele a puras resinas, maderas casi quemadas y praliné. ¿Sí? Frutas secas con azúcar. Es una cosa espectacular. Súper duradera. Es, diríamos, la primera hora. Podría ser incluso, con el manejo del spray, una Beast Mode. Bastante pesada. Hasta ahora creo que, salvo la de Bullerón, son todas fragancias más aptas para los climas más frescos. Y algunas incluso nocturnas. Esta es una gran fragancia, por el precio, que tiene tranquilamente, podríamos decir, que es un carácter, quizás nicho, adentro de una botella de precio catálogo, precio económico. Ahí está. En el quinto lugar, y es la fragancia que estoy utilizando hoy. Y sucumbí a la marca, para quienes me siguen del principio del canal y sabían que no era una marca cuyas propuestas me gustaban demasiado. Kenzo Homme Eau de Toilet Intense. Hay dos fragancias de Kenzo en la actualidad que a mí me resultan muy ponibles en cuanto a mis gustos olfativos. Una es esta, y la otra es Kenzo Purón Eau de Parfum, la actual. La nueva porque hay una del 2015. Yo nunca fui amante de Kenzo Purón, de los 90. A mi papá le gustaba, a mi papá creo que la tenía o la utilizaba, a mí no me gusta. Y después, cada vez que intenté probar fragancias de Kenzo, no me terminaban de cerrar sus propuestas. Esta, después de haberla sentido varias veces en distintas personas y que me hayan regalado una muestra y empezar a usarla, dije, ok, perdón, y la que estoy, ahí está. Maravillosa. De paso, reaplico. Esta y la Eau de Parfum me parecieron, dentro de la similitud que pueden tener las mejores propuestas de la casa Kenzo en la actualidad. Y esta, ciertamente, la Eau de Toilet Intense es bestial lo que dura. Te proyecta durante las primeras cuatro horas sin ningún inconveniente, como si te lo hubieses aplicado hace 15 minutos. Lo tenés haciéndose notar perfectamente durante ocho horas y yo la he tenido incluso a ras de piel más de 12 horas. Es decir, de irme a acostar y el día siguiente es todavía sentir un poquito de esa cosita salada de fondo a ras de piel. Es un perfume con parte marina, una parte verde, un golpe de higuera, bastante importante porque tiene no solamente la nota de la fruta del higo, sino la nota verde de las hojas de la higuera. Y en su conjunto, junto con el sándalo del fondo, que va siendo la parte dulce del colchón, da la ilusión de estar oliendo, claro, higos, sandías, una cosa muy, muy, muy particular. Un muy rico perfume, Kenzo Homme o de Toilet Intense. En el cuarto lugar, también hoy estoy con a veces los clones. Este se llama Amber Oud Gold Edition y este sabe ser un clon de herba pura de Scherhoff. Un perfume que vale 10 veces más que este y huelen un 95% igual. Incluso en el rendimiento, bueno, he tenido casos que han reportado 24 horas de duración, incluso a ras de piel, del herba pura de Scherhoff. Este no llega tanto, por ahí estamos a la mitad, pero wow, 12 horas o más, 14 horas quizás, tener una fragancia, incluso, a ver, de carácter de estas árabes que por ahí clonan fragancias famosas o de nicho o más caras, es un lujo, la verdad. Esto huele a gomitas de fruta. Básicamente es un perfume afrutado, acaramelado y huele a gominolas. Esta cosa es así, espectacular, perfume bien unisex. Hay quienes por ahí lo catalogan más hacia lo que es un perfume más femenino, pero a mí me encanta utilizarlo. En el tercer lugar, en el tercer y segundo lugar son dos perfumes de Dior. En el tercero no puedo no poner a Sauvage Elixir, que es el perfume, digamos, la versión más, la interpretación madura y vintage de la saga Sauvage. Y digo esto porque quizás para quien está en sus veintipico o en sus jóvenes treinta y usa las clásicas Sauvage, quizás el cuarentón, el cincuentón que quiere usar Sauvage y siente que es muy juvenil, esto le viene como unilla al dedo. Y el joven que quiere madurar rápido se pone fragancia de más adulto. A ver, si es sumamente madura. Es una fragancia Foucher moderna con toques de lavanda, mucha especia, mucha pimienta, sándalo, incluso parece que se oliera una parte como de incienso también en la base. Tiene muy poco del gen de Sauvage, quizás uno lo pueda llegar a encontrar a lo lejos, pero es el más alejado, es el rebelde de la familia. Duración bestial también, esto de 12 horas para arriba. No puede haber, no puede no haber en un top de fragancias duraderas fuertes otra de Dior que es Dior en Parfum. También acá tenemos el clásico iris de la familia Dior, esto que huele como a maquillaje, pero tiene otras cosas más. Tiene un cuero bien pesado, tostado, es una animalada. Y una parte de rosa, otra de oud y de almizcle. Esto es una animalada, esta fragancia te está horas, horas tirando estelas todo el tiempo haciéndose notar. No hace falta reaplicación cuando se usa Dior en Parfum. Y en el primer lugar debo decir que a mí me gustan los perfumes old school, los perfumes tipo barber y esto es el perfume barber old school fougere más extremo que probé. No sé si necesariamente el que más me gusta o el mejor, pero el más extremo y es una animalada. Este perfume lo tenés. Brackenman de Amouage. Permiso. Es una bestia. Bestia. El barber más bruto. Tiene como una parte de absoluto de la banda que es una locura y es como lo más extremo que puede haber en el otro lado digamos del camino al final del camino de fragancias como Bode Jor de Tom Ford por ejemplo. Estos olores a espuma de afeitar limpios pero con una parte ensuciada y esto es bastante más limpio pero también bastante más ensuciado. Recoge lo mejor, lo más limpio y lo más sucio de ese estilo de fragancias y lo pone en esta botella como es que dicen en esteroides. Tiene una parte de ciprés, tiene una parte de lavanda, es una después un componente un especiado en el corazón y patchouli empieza así digamos que los extremos son por una parte de lavanda y por el otro lado patchouli y una base de almizcle sensacional. Este perfume lo tenés y fácil, 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 fácil diez horas haciéndose notar. Es una reverenda bestialidad. Brackenman de Amoage. Bueno, en la experiencia de ustedes ¿cuáles han sido los que han tenido sorprendentes resultados en cuanto a performance o les parecen olores fuertes y que también son duraderos? Se los lee como siempre gracias por mirar hasta la próxima perfúmense mucho.